David Bisbal, 44 años, se encuentra atravesando el mejor momento de su carrera profesional después de consagrarse hace más de dos décadas como uno de los participantes de Operación Triunfo, que más éxito tuvo. Como no podía ser de otra manera, Rosana Zanetti, 34 años, es quien está a su lado apoyándolo de forma incondicional cuando está a punto de dar inicio a su gira, Me Siento Vivo. El intérprete de Me Enamoré de Ti, surgió de la primera temporada de uno de los concursos más exitoso de la pantalla pequeña en 2001. Desde ese momento la carrera del artista almeriense fue en alza, tanto que no sólo es reconocido en España, sino que es aclamado y muy querido en todo el mundo, gracias a sus maravillosas interpretaciones que conquistaron los corazones de todas las amantes de las bonitas melodías. El próximo 24 de junio será la fecha en que David Bisbal dará inicio a la gira, Me Siento Vivo, que terminará el 6 de diciembre en el WeThink Center de Madrid. Sobre esto, la pareja de Rosana Zanetti se sinceró en sus redes sociales, lo más importante es no dejar de darle vueltas a la cabeza. ¡Qué ganas de que empiece la gira! Este mes de junio estaremos en Calvia, Palma de Mallorca, Valencia, y el último fin de semana Úbeda y en la línea de la Concepción. Como era de esperarse, David Bisbal presentó su gira y habló ante los medios sobre cómo se prepara para este nuevo paso en su carrera que tendrá una duración de seis meses en donde no sólo recorrerá sitios de España, ya que también tiene programada en su gira visitar diversos países en donde logró consagrarse a lo largo de su vida profesional. Disfruto mucho de los shows en vivo y en directo porque hay un repertorio que se ha ido acumulando con el paso del tiempo y las nuevas canciones hacen que continuamente haya una montaña rusa de emociones, expresó el cantante. Si bien el almeriense en sus nuevos lanzamientos musicales mezcló diferentes ritmos y sonidos urbanos más latinos, el compositor nunca se olvida de sus raíces. Que viva nuestra tierra, con estas palabras, David Bisbal dejó al descubierto ante los medios de comunicación que siempre tiene presente de donde viene y más que nada hacia donde se dirige en una nueva etapa de su vida profesional, que una vez más lo mantendrá apartado de la familia que formó junto a Rosana Zanetti. David Bisbal aseguró ante, Europa Press, que está muy feliz con esta nueva etapa de su vida en donde, una vez más, enfrenta el desafío de emprender una gira que durará seis meses. No es lo mismo llevar cinco años de experiencia a tener 20 años y estar tan feliz. Ahora mismo, este momento no lo cambiaría por nada. Gracias.